Me han preguntado cómo fertilizar, cómo abonar nuestras matitas, cómo tener las hermosas, cómo tener las floridas, ahora vamos a hacer un súper fertilizante abono casero, con cosas que tenemos en casa, como son cáscaras de huevo y abono. El primer paso que vamos a seguir es lavar las cáscaras de huevo simplemente con un poco de agua. Una vez que estén los huevitos, las cáscaras de huevo ya lavadas y estubidas, procedemos a ponerlas en el ecuador. La cantidad va a depender un poco de la capacidad que tenga nuestra entrada. Seguido de esto, ponemos una casita o una bandejita de arroz para licuarlo conjuntamente con la cáscara de huevo. Una vez que ya está licuado, tenemos un polvito, procedemos a poner en la jarrita, aproximadamente un litro de agua y procedemos a mezclar. Una vez que ya tengamos lista nuestro abono de milagro, procedemos a agregar nuestras masitas, con el objetivo de provocar o dar nutrientes a ellas y además con eso que vamos a provocar, que tengan una mejor estructura y textura del sueño. Con ello vamos a tener una floración exuberante y constante como lo estamos viendo. ¡Gracias!